...de siempre, repote mi saco, yo vivo a la muerte ¡Sí! Hijo de puta de siempre, que se comenta el abuso con el ataque de la autoridad Y te puedes matar, y te puedes matar Te puedes desaparecer Cinco por cada desaparecido ¡Sí! Cinco por cada culminado Paredón, paredón, para todos los mil hijos que me dieron a la nación Paredón, paredón, para todos los mil hijos que me dieron a la nación Que se pudan en la cárcel, que se pudan en la cárcel, que se pudan en la cárcel Y gritan las madres ¡Sí! Yo me perseguí como te perseguiste conmigo Yo me perseguí como te perseguiste conmigo Por la sienta de la pared, entra el sol Y cuando salgo del encierro, miro el sol Cuando sobra tus ojos, mira el sol Y cuando niño nace, mira el sol